Hola mi gente bonita del YouTube, bienvenidos a este su canal, Cazador del Pasado, y bueno, rápidamente, vámonos de chachariza y a expulgar estos cajones con bastantes juguetillos de todo un poquito, así es que vamos a ver este video. Bueno, ha llegado el momento de la chachariza mágica, entonces vamos a comenzar a ver qué es lo que encontramos, y bueno, pues este, este es un, pues ahora sí que una canasta grande donde podemos encontrar algunas cosas. Y ahorita ando buscando algo como noventero, algo de Sonrix, y bueno, pero pues aquí nos podemos encontrar varias piezas como soldaditos, pero que está muy surtido, vean una capa también, esto es lo bueno de las chacharizas, vean un carrito aquí, acabamos de encontrar, mientras en el fondo suena que suena la de Barney. El chavo, encontramos al chavo, vean esta muñequita, a ver, chapulín colorado, y vean este personaje, a ver si ustedes saben quién es, le falta un brazo, pero bueno, pues ahí se le puede armar también. A ver, a ver, aquí que vemos, robo, un robo. Genial. Vean este porchecito, Made in China, como los que le gustan al Fair Chao Custom, luchador, por cierto. Vean este Batman, este Batman, está genial. Bueno, aquí vamos a empezar la primera parte, y vamos a empezar a ver estas figuritas, porque hay bastantitas. A ver si encontramos algo noventero, algo que nos agrade, algo que nos podamos llevar, en lo que buscamos aquí. Es que hay bastantes cosillas. Aquí sí me aviento un ratote, buscando, buscando un algo, ¿no? Como dinosaurios. Vean este Leonor, incompleto, vean este personaje, son de Disney, ya no me acuerdo de los nombres. Si se lo saben ahí, déjenlos en las cajitas de comentarios, ya saben. Y no se les olvide visitar también. Miren este, parece un Tamagotchi. Tamagotchi. Miren el trencito de Coca-Cola. A mí que me gusta coleccionar las piecencillas de Coca-Cola. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Vean otro robotín. Doña Florinda, por acá. A ver. Estos venían en carritos. Wow, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Otro perrito. A ver, más carritos. Hay carritos aquí entre estos juguetes. Y, pues como por ejemplo este Mustang. Mustancitos. Wow, a ver. Y si nos vamos un poquito más abajo, vean. Las del huevo Kinder. A ver. Vean este, las de McDonald's. Las de McDonald's. No manches. Qué deleite es expulgarle aquí. Porque puedes encontrar muchas cosas. Vean, más Hot Wheels. Más Hot Wheels. Y bueno, pues aquí el Don dice que es de precios. Vean, acá está una parte del Boba Fett. Acá el Don dice que es de precios. Que hay que buscarle. Aquí vamos. Ahí vean este carrito. Era de fricción. Chaparrito también. Está muy padre. Este es de la serie de los intocables. De la película. Aquí también vemos más. Era el policía cuando los emboscaron. Y... Ratatouille. Benvies. Tigresa. Abejita Hosh. Otro carrito. Vean este. Es un maestro. A ver, vamos a ver qué más hay. Vean este robotín. Este se arma. A ver, vamos a ver qué se... Por aquí debe de salir algo. El Emanence. A ver si sale, no sé. Uno de Sunrix. Es un maestro. Vean este. Jackmin. Toyota Crow. Y le faltan sus... Sus puertecitas. Va. Esta marca. Jackmin. Es también la primera que me encuentro. De estas no había visto. A ver. Todavía hay más carritos chinitos. Excelente, eh. Se han traído varias cosillas. Ha traído varias cosillas muy buenas. Fantásticas. Vean este personaje de la película. De este... ¿Cómo se llamaba este? Ay, ni me acuerdo. De verdad es que luego se me van los nombres ya estando aquí. Está muy padre. Esta figurita. Una de estas ¿cuántas sale? ¿Qué plata tiene esta? ¿Qué plata tiene esta? ¿10 pesos? ¿Esta 10? Está 10. Sí, me la voy a llevar. Me la voy a llevar. La vamos a poner por acá. Por acá la ponemos. Ahí está. Día 10, día 10. Superman. Vamos a ver. Ah, en lo que me acuerdo de la película. Porque luego sí se me pasan las cosas. Vean unas patinetas, pingüinos. Vamos a ver. Simio. Patín del diablo. ¿Quién será este personaje? Tampoco lo ubico. A ver, vamos a ver. Una buena espulgada. A ver si ven algo que les guste por aquí. Yo por lo mientras sigo acá. Nilla. Vean, vean este ninja de plástico. Hasta con su capita así de plástico y toda la cosa. Chido, está tan bonito. A ver, vamos a ver. ¿Qué más? Vean este buclecito. Vean este. Este era de Burger King. Vean todo lo que se puede uno encontrar aquí. Esta de la película de los picapiedras, creo. A ver. Este, ¿quién es? Un robot. Este ha de ser buclecito. A ver, vamos a ver. Aquí hay otro en Hot Wheels. Ya están saliendo los... Los carrillos. Esta era la piel de alguien que ya se quedó sin piel. Se quedó sin piel. Bulecito de Dragon Ball. Un carrito. Soldado ruso. Vean, un soldado ruso. Su pistola y su granada. La patita. Sin rebozo y sin bolitas. Se fue al mercado y terminó aquí en el montoncito de los juguetes. Alacrán. A ver, vamos a ver. Carritos de plástico. Magneto. Una Barbie. Creo que sí es una Barbie. Tanquecitos de estos de plástico. Luchadores. Pues, hay muchas cosillas. Muchas cosillas muy geniales. Y es que este, este Hércules. Hércules. Dinosaurios. Bob Esponja. De estos sí hay millones de Bob Esponja. Abejita Josho otra vez. Otro Bob Esponja. Este era de la colección de Zonrix. Y se hacían, este, como un mapita. Este es de los de Zonrix. A ver, vamos a ver. ¿Qué más hay por acá? Ah, con estos. Este War Machine. Los ponías, creo que en los danoninos y los congelabas. Y ya te podía chupar la paleta así. El danonino congelado. Muñequita. Y bueno, pues, vamos a continuar a ver qué nos encontramos. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Aquí puede estar la manita del lobo que vimos. Y como les digo, aquí pueden encontrar las piezas que les hagan falta de sus juguetes. Claro que sí. Y también son muy buscadas, ¿eh? Son muy buscadas. Vean este uniforme camuflash. Para vestir a uno de sus figuras. Y vean los Micro Machine que próximamente ya van a estar, este, nuevamente en el mercado. Bueno, estos no son Micro Machine. Este sí. Y ya próximamente van a estar en el mercado. Vean este. Este tampita. Y... Vean este Thor. El Thor. Y bueno, pues hay varios personajes aquí en Butler. Ya muy retro, pero muy, muy retro. Vean este Robocot. La Mujer Maravilla. Y aquí venimos a ver lo del modelismo otra vez. Aquí están las bolsitas ya listas para armarse en lo que es cuestión del modelismo. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más podríamos tener aquí? Personajes. Estos venían en un set. Grandes. Que por cierto, me hacen falta algunos. De estas piezas. Y allá al fondo, al fondo, esas figuritas retro de los noventas. También salieron en Sonrix. Son las de Batman. Y bueno, pues ahí vemos al pingüino, al mayordomo. El patito, el carro del pingüino o un payaso. Y las gatúbelas que están allá al fondo. Y bueno, muy, muy, muy bien. Aquí vemos a Super Vido. Hasta baja la pata. Para que el otro cuento son. El Dragon Ball. Ah, vean este personaje. Es de Star Wars. Y también, pues para mí se me... No las había visto. Se me ha hecho un poquito difícil conseguir estas. A mí, a mí. Quizás ustedes sí las vean. Wow. Tortugas ninjas. Excelente. Vean este ruso. Un ruso no lo había visto. Y bueno... Están bien los precios en estos festivales. Están muy bien. Súper carcachita allá. Pero, por supuesto, lo que nos encanta es pulgar. Es en estas jaulitas. En estas rejas. Donde tienen todos los juguetes. Y bueno, pues hay una gran variedad de sorpresas. Que nos podemos encontrar aquí. Mágica y épicamente. Solamente metemos la mano. Buscamos y sacamos como este... A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? Inspección lunar. Ajá. Una inspección lunar. Y bueno, pues es un cohete. Un cohete. También ya se ve algo viejón. Y bueno, pues gran variedad de personajes. Como les digo, para armar. Para coleccionar. O simplemente para regalar. Quieren un regalito. Regalen algo retro. Bueno, pues aquí también lo podemos encontrar. Me encanta. Vean esta mochilita. También con variedad de piecesillas. De juguetillos. Y pues una gran diversidad que hay. De verdad me encanta buscar. Y bueno, en esta bolsita hemos encontrado mostritos. Que me dan ganas también de hacer una colección de puro super monstruo. Vean hasta el osito de Coca-Cola ahí también están. Entonces aquí también me ando armando mi colección de Coca-Cola. Ahí a discreción. Pero bueno, esta prácticamente tiene más mostrillos. A ver si ustedes lo reconocen. De dónde salen. Les digo que hay bastantes, bastantes personajes que salen en series, en caricaturas, en anime, en películas, en revistas, en alguna promoción especial. Y bueno, pues es tan vasto este mundo que me dan ganas de hacer un tremendo libro guía para descubrir estos personajes. Y bueno, pues también aquí también tenemos algunos personajes de un poquito más plus. Pero hay de todo, ¿no? Ya ven que tenemos ahí entre pitufos, plantas contra zombies, dinosaurios que nos encantan. De los personajes de los Looney Tunes también. Y bueno, el surtidísimo está muy genial. Que de verdad, pues todas estas cositas, pues de verdad es que vale la pena, vale la pena echarles una miradita aunque sea. Y dependiendo del gusto de cada persona, pues es lo que van a llevar, ¿no? Vean aquí estos Pluto. Vemos aquí a Filósofo, el Hombre Bestia. Ken. Vemos algunos Ninjas. Creo que son los Cobra. Vean esa patrullita. De verdad me encantó. Hay al fondo una carcachita, un submarino. Y bueno, pues ese auto de policía. Vean, departamento de policías. Vemos algo de los pica piedras, de los ponis que no pueden faltar para quien coleccione ponis. ¡Vualá! Ahí está todo un montonzote. Súper montonzote, diría yo. Vemos ahí unos Power Ranger también ya muy retros. Cartas, estampitas. Y bueno, pues ahí también vemos algo de los Polly Pocket. Y allá al fondo vean esos robot, robotitos vintage también de lámina. Y ese super pinocho cabezón que está también allá al fondo. Y de verdad, de verdad, esto está increíble. La expulgada. Bueno, pues tienen que venir desde temprano si quieren observar todo lo que hay. Y estos eventos, síganlos en la página oficial de ToyFest. Ahí están las fechas. Siempre se ponen aquí en Chorobusco, en el centro de convenciones. Y bueno, pues síganlos, síganlos en la página oficial de Facebook ToyFest. Y aquí van a encontrar muchas cositas como estas. Y bueno, pues aquí, aquí esta primera parte. Hay nada más un review. Y ya después en la semana les mostraré otras de verdad que están muy geniales. Nos vemos. Chao, chao.